La noche de este sábado 16 de noviembre se realizó en la ciudad de Tumbes, del vecino país Perú, el certamen de elección de la reina y su corte de honor. En realidad ha sido una noche maravillosa, siempre uno llega con ciertos nervios, con cierto temor, pero una vez que pisas la pasarela, a tu familia, a tus amigos y a mucha gente que no conoces apoyándote, realmente que es impresionante. Fui reina de mi carrera de administración, también soy la actual reina de la Universidad Nacional de Tumbes y pues el día de hoy representé muy orgullosa mi casa de estudios. Exactamente, vengo de Guarquillas a cumplir con una de mis sabores y un arduo trabajo que puede ser jurado para elegir a la señorita en mis tumbes. Fue un trabajo muy duro, la verdad, pero con la ayuda de Dios y con la de mis demás compañeras que se pudo elegir a la nueva soberana. Bueno, pues a confraternizar los lazos entre los hermanos países, nos separó un puente pero nos pone un mismo corazón. Bueno, en principio agradecer a Dios a esta hora ya del día, del nuevo día, de estar aquí celebrando lo que es toda una semana de aniversario por nuestro 77 aniversario de elevación a departamento de Tumbes, de esta hermosa región. En segundo lugar, hemos comparecido a un evento donde ha quedado realce la belleza de la mujer tumbesina, una mujer aguerrida, una mujer inteligente, una mujer trabajadora y una mujer bella además. Hoy día nos hemos podido dar cuenta cómo ha sido un trabajo muy arduo, el del jurado calificador por la calidad de cada uno de los participantes. La participación del poblador tumbesino no se ha dejado esperar el día de hoy, esta noche, ha habido la concurrencia respectiva y evidentemente cada uno se manifiesta de la mejor forma, cada uno se manifiesta pensando, cada uno se manifiesta sintiendo y eso es parte de una democracia. Nosotros como gestión en este momento a cargo llevamos a cabo los actos pensando siempre en servir al poblador tumbesino. Desde Tumbes, Perú, TV Oro Noticias.